Gama Sport fue víctima de la delincuencia. Dicho comercio dedicado a la venta de calzado deportivo, mismo que se encuentra ubicado en la calle Aguascalientes de la capital zacatecana, fue asaltado este viernes al mediodía. Se desconoce el monto del hurto. Fuentes policiacas informaron que el dueño del local arribó al mismo y fue cuando se percató de lo sucedido, al observar tirada en la puerta a la señora que estaba como dependiente. Se dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencia 066 y se pidió a una ambulancia para atender a la persona, quien se encontraba inconsciente a consecuencia de presuntos golpes recibidos. La mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, trascendió que era familiar del dueño, sin embargo, no fue confirmado. Para iniciar con las investigaciones, autoridades policiacas cerraron la circulación de la avenida por unas horas. En el sitio se encontraban agentes de la Policía Ministerial, Policía Metropolitana y de la Policía Municipal de Zacatecas. México Explore.